buenas chavales que pasa aquí estamos otra vez en flash simulator 2020 vamos a salir del aeropuerto pero ahí lo veis sania ramel goldmite tango november y nos vamos a españa vamos a ir al aeropuerto bueno al aeródromo mejor dicho de la perdiz va a ser un vuelo instrumental aunque no va a haber nubes por ningún lado pero es un viaje largo unos 200 millas vale el vuelo durará una hora veinte minutos como sabéis pues seguiremos en un aire y vamos a volar en iva o por supuesto de un controlador en nuestras cercanías pero no hay ningún problema poder volar igualmente chavales ya vamos a volver a españa como he dicho y vamos a ir yendo hacia la base hacia salamanca a ver si consigo aprender a volar el atr 72 y empezaremos a volar primero offline no en ivao con el atr y ya una vez que me acostumbre esté seguro de sus cositas que tenga pues empezaremos a volar online por el momento seguiremos con hacer nada 208 para vuelos online en ivao así nada chavales no me quiero enrolar más vamos a hablar como siempre os enseño lo que es el plan de juego aquí lo tenemos vamos a salir a gato directos y después vamos a ir por la aerovía bravo 11 hasta bailen el borde de bailen bravo lima november y después bueno pues ahí ya desde el borde pues tenemos un destino más o menos aquí tenemos un radial fijo para llegar a la perdiz aunque ya aquí más o menos empezaremos a hacer que sea el vuelo un poquitín visual el alternativo el aeropuerto de cio real lima eco romeo lima aunque yo creo que se está cerrado pero bueno más cositas un poco más donde estáis nada más que tenga abierta esta carta vale la del aeropuerto de de señal ramir con pojones ceramic no tiene como se dice salida instrumental así que nada salimos por la pista 06 directos a gato poco más que enseñar vamos a llevar unos generadores eléctricos y los dos bueno chavales no vamos a meter la cabina tenemos el gran amanecer de roicos y nada chavales vamos a cortar aquí y volvemos cuando ya estemos listos para el taxi hasta ahora chavales bueno chavales ya lo tenemos todo listo todo preparado para salir para la pista 06 vamos a hacer esto de aquí vamos a ir por aquí por aquí por aquí por aquí y a la cabecera de la pista 06 listo chavales quiero que no se me olvide nada como podéis comprobar en el mapa de ivao el día de la hispaniedad tan abierto lo que es el ctr de madrid militar vale es el día de la hispaniedad pues es un evento vale además que pone aquí evento del día nacional de españa bueno chavales nosotros a lo nuestro aquí está nuestro avión golf by tango november hasta el aeródromo el aeródromo de la perniz pues nada chavales nos metemos en cabina creo que no me dejo nada todo conectado todo abierto todo listo ahí tenemos ese brillante sol todo configurado no se si vamos a meter un poquitín de iluminación en la cabina creo que era este de aquí y esto un poquito nada más vamos a encender luces de taxi vamos a encender las de navegación también y nada chavales nos metemos ya de lleno quitamos parking break y no vamos a anunciar nada no hay nadie en nuestras proximidades así que caña y como hemos dicho vamos a ir por aquí hasta la cabecera de la pista 06 vamos a ir bajando un punto de flaps que si no después se me olvidan ya tenemos configurado el piloto automático hemos metido el plan de vuelo vamos a ir con una flecha de unos 110 nudos para el ascenso a 10.000 pies que va a ser nuestro nivel de vuelo nivel de vuelo 1,0,0 vamos a darle caña le he hecho un vistazo a la check list lo de 100 hielo ni de coña que es esto lo pongo ahora cuando llegue al punto de espera esto ya está configurado no hay mensajes esto lo hemos configurado para takeoff y lo único que creo que nos queda es esto ponerlo a tope y poco más vamos a salir en modo heading y después ya en modo gps para ir a galto nos paramos aquí 12 de landing quitamos taxi restaurant perdón y creo que ya está todo creo que no se me olvidan nada bueno si esto por supuesto esto es a tope robos y por lo demás ya estaría todo así que voy a echar un vistacito está bien que pasa por aquí bueno va a una altitud de 36.000 pies así que no hay preocupación así que nada chavales le damos canita nos alinamos en punto nos alinamos en pista mejor dicho la iluminación espectacular nos paramos ahí y alineamos el gelin con la pista y ya chavales si, 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 si ya vamos a tope ya veamos que se estabilice ahí nos saltamos y ahí aceleramos el tope 50 60 para tracción aeroporto aeroporto quitamos un poquitín de potencia ascenso positivo metemos ya lo que es el auto automático y esto lo bajamos 80 y ya cambiamos de modo heading a modo nav y que siga el gps y que siga el gps de los de los que he quitado un poquitín antes pero subimos flaps si conseguimos flash quitate ahí ahora bajamos un poquitín ya más lo que se la potencia ahora ya asciende con más verticalidad ahí se está alineando ya con el gps directo sagalto siempre hay neblina por lo que veo en esta parte de marruecos de la zona norte y nada todo configurado para llegar a los 10.000 pies a nivel de vuelo 1.00 cune h ya lo tenemos preparado y nada pues ya estamos en el aire no está sin problema está a 36.000 pies no tenemos que hacer nada que no tenga miedo que no tenga miedo y nada esto aquí pues de momento aviones militares militares no hay lo que pasa que bueno acepta y controla estos aviones incluso no se bueno pues nada aquí abandonando a la costa para llegar a la siguiente costa y chavales ya estoy subiendo vídeos de forza motorsport dejaré un enlace ahí arriba a la derecha para que le echéis un vistacito si queréis yo no soy ningún experto vale ni me considero sin racing ni nada hago lo que puedo ya está hago lo que puedo pero me está encantando me está encantando y seguramente hoy suba otro vídeo más pues nada mil pies por minuto chavales estamos ya a 3.200 voy a cortar y cuando estemos ya en galto vuelvo a conectar hasta ahora bueno chavales pues ya estamos a nada a 2-3 millas a una milla y media del alto seguimos con el ascenso a 7.000 ya hemos puesto el QH estándar que es 1.013 y nada seguimos asciendiendo a 1.000 pies por minuto al puto sol joder mejor mirar a la izquierda ah que daño y nada chavales pues después iremos directo a pimos aquí vemos que sigue habiendo un poco de neblina por esta zona o eso digo parece ser ahí pegado al mar no sé o es imaginación mía o es que está lleno de mierda el cristal de de la cesna que también puede ser como se ve chavales puta pasada pues nada ahí seguimos sin haber nadie conectado se veo bastantes aviones así que yo creo que no sé seguramente se conecte aquí el control de Sevilla pero bueno ya miraremos a ver que pasa ya estamos ya hemos llegado a Galtos y vamos a Pimus 21,2 millas seguimos en ascenso para 8.300 pies vamos a ascender el pitot que estamos a 3 grados y nada seguimos ahí poco más que tocar joder joder puto sol eh 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 bueno dios vale vamos a esperar ya llegar a nivel de vol 1.00 y corto y ya cuando estemos llegando a Pimus volvemos chavales vale voy a esperar a 10.000 pies ahí quitaremos las landings esta vez si me he cerciorado de que en el aeropuerto del destino en este caso la perdiz no haya nubes vale así que va a ser una aproximación totalmente visual sin ningún tipo de problemas o por lo menos eso me decía ahí estamos 9.700 seguimos en 110 nudos ahí la de nuestra aceleración ahí entre el arco azul todo en verde combustible de sobra ahí tenemos un avión a unos 1.300 1.200 pies por debajo de nuestra cual puede ser pues este y tu donde vas ah tu sales de Gibraltar y te vas hasta a la isla esta de aquí hasta Horta Portugal pues nada chavales 10.000 pies nivel de vuelo 1.00 como queráis decirlo así que nada estamos ahí en aceleración vamos a ver el arco ahí está perfecto ahora si lo que podemos hacer es esto y nada chavales cortamos y cuando estemos en PIMUS volvemos hasta ahora bueno chavales acabamos de llegar a PIMUS seguimos a 10.000 pies de PIMUS nuestro próximo es ya el borde Michael Golf Alpha que lo tenemos gestionado ahí tenemos ya el 1.1.2.00 así que cuando lo marque pondremos ya pasaremos a modo navegación no iremos en modo GPS y nada seguimos aquí ya estamos ahí tenemos la costa española cerquita nuestra ya hemos puesto la carta de la Epertiz hemos quitado la de Marruecos la de Cosma y Tango Novie pero ya no me acuerdo como se llama el aeropuerto así que nada y nada poco más es decir bueno pues el patrón de espera o mejor dicho el tráfico es al norte de la pista así que nada intentaremos no sobrepasar o sobrevolar esta zona peligro aunque es de nivel 80 a nivel 460 así que tampoco debería haber problema porque nosotros estaríamos mucho más bajo así que nada poco más chavales nos quedan para llegar a esto ya son 43 millas aquí ya es una una distancia un poquitín más larga vamos a alinear siempre bueno tenerlo alineado por si fallase la navegación y nada ahí tenemos la costa chavales de de España la costa de Andaluza costa de Malagueña así que nada chavales vuelvo a cortar y ya cuando estemos llegando al board o mejor dicho cuando tengamos la frecuencia de navegación volvemos a a conectar hasta ahora chavales bueno nada chavales ya tenemos la frecuencia de navegación del board así que ya está activada aquí está haciendo las pequeñas conexiones porque si os doy cuenta lo que es el gps va súper preciso y esto pues no es tan preciso lo que es el board a medida que se va acercando al board si es más preciso pero estamos a una distancia de 25,2 millas pues no es tan preciso de momento bien seguimos el nivel de vuelo 1-0-0 se acaba de desconectar la lo que era Madrid Militar será que no ha tenido mucho éxito si no es que no había aviones militares es que son todos bueno si aquí uno prácticamente aviones civiles y creo yo creo que se debería conectar sería Madrid centro normal y por qué no se vira centro o Málaga o yo que cojones algo por dios aquí está nuestro plan de vuelo Galtov por la aerovía Bravo-11 hasta el el borde de Bailén Bravo-Lima-November aquí tenemos nuestra ruta y nada y aquí está nuestro aeródromo de destino en el que solamente de momento estamos yendo nosotros nadie sale nadie dice nada y nada chavales poco más aquí tenemos la costa de Málaga esto creo que es Málaga vamos a ver voy a echar un vistacito ya que estamos aquí bueno con Girola perdón perdón Málaga está pasando el aeropuerto que de hecho ya lo vemos aquí el aeropuerto y bueno chavales pues más de lo mismo todo correcto de momento así que en verde vamos a dar un poquito más de caña no nos permite esto a ver si acabamos el vuelo antes vale alguien ha hablado en Ibao esto es de Jerez a nosotros no nos concierne en absoluto vale quítate ya cárcel peorón el sol ahí sigue como se ve chavales estamos yendo a 147 nudos más o menos estables esto la ITT ya sabéis de 744 no se puede sobrepasar vamos en 636 vamos muy bien vientos pues muy poquitos vientos para estar en esta altitud a nivel de vuelo 1003 nudos nada más bueno chavales estamos de vuelta ya tenemos bailén activado el board de bailén así que vamos a meter alinamos heading modo heading cambiamos el cdi a este al board 2 el board de bailén y modo navegación chavales y ahí ya se terminará de ajustar para seguir para seguir la senda y nada chavales se nos queda todavía bastante unas 50 millas todo sigue perfecto estamos en la barrita azul en el arco todo en verde combustible de sobra y nada chavales pues aquí sobrevolando las montañas se ve fenomenal como siempre no hay ninguna novedad respecto a Ibao nada este sigue nadie viene aquí de momento coño que manía tío botón izquierdo de ratón tío no me ha fado esperar que lo quiero tener aquí mi esto ahí aquí tenemos todo nivel de vuelo planeado nivel de vuelo 100 velocidad 145 cerna una salida hemos salido puse 9 10 no sé a qué hora hemos salido yo creo que hemos salido antes pero bueno eso es lo de menos altitud estamos en el nivel de vuelo casi 1 0 0 en Chrome Speed 1 0 1 7 6 esta la velocidad no se refiere a la velocidad esta a Chrome Speed a la a como se dice la otra velocidad de la la velocidad real o algo así sería 145 no no 4 1 5 0 o sea en lo que voy llevo online un minuto una hora y nada de la distancia pues nos queda son 126 milas desde la salida mentira yo creo que era más y poco más chavales por la estimada llegada a las 10 12 Zulu son las 9 48 y nos quedará una media hora más o menos y nada chavales pues volveré a cortar cuando estemos llegando a Bailén el aeropuerto la perdida está a 2.700 descenderemos a los 4.000 pies aquí podemos ver que podemos descender a esa altitud después de Bailén más o menos así que descenderemos a 4.000 pies más o menos y ya una vez que estemos prácticamente que veamos el aeropuerto descendemos a 3.700 como no hay nadie conectado haremos nuestro descenso a discreción y aunque si conectase alguien le pediremos descenso a discreción una vez que llegamos a Bailén porque ahí le aportaremos lo que sería en teoría el vuelo instrumental para pasar a vuelo visual que más o menos no es tan complicado por lo que vamos a ver aquí veremos este río y aquí tenemos la carretera a nuestra izquierda que no es tan complicado de seguir y unas montañitas aquí un poco más chavales y tenemos después la pérdida pues nada chavales voy a cortar y nos vemos ahora bueno chavales pues como podéis comprobar ya estamos ya acabamos de pasar el borde de Bailén ahora vamos a seguir el modo alejamiento que tenemos el río que hablábamos de aquí después seguir la cartera vamos a poner modo navegación un poquito y vamos a empezar el descenso para 4.000 pies que ya lo tenemos ahí preparado vamos a ir con una vertical speed de 800 10 por minuto de descenso esto ya lo metemos a tope las landing iba a desconectarlas pero al final las están conectadas así que las seguimos ahí teniendo conectadas vamos a esperar la temperatura cuando esté por encima de 5 grados o 5 grados a partir de 5 grados quitamos el pitot y nada más o menos aquí tenemos la carretera que es la que va a llevar al aeródromo de la perdiz sigue sin haber control bueno ha habido control ahora se ha vuelto a conectar en Madrid control militar también estaba Madrid aproximación este estaba justamente se cruzó pero vamos a llevar a una altitud de 25.000 pies así que nada no hubo problema ninguno y nada nos quedan muy poquitas millas para llegar a la perdiz chavales así que nada estamos a una velocidad de 143-144 nudos no sé si será suficiente seguramente tenemos que dar vueltas vale para terminar de descender a 4000 pies y vamos a mirar la pista activa a ver cuál sería la mejor la idónea y también el cune H que es esto no sé pero bueno está VFR y la mejor sería la 1-0 vamos a mirar un momentito la carta vale por derecha seguramente sobrepasemos pista haremos patrón o descenso por aquí al norte para descender a nivel de vuelo es decir para estar a 4000 pies y nada pues para la pista 1-0 chavales y nada pues para la pista 1-0 chavales y nada pues para la pista 1-0 chavales pues quedan 16,7 millas vamos a poner aquí en el la distancia gps para tenerla aquí también activa 8000 quizás si nos de pero sería ya un no sé ya veremos estamos ahí a 145 cada vez que nos vayamos acercando lo que voy a hacer ya voy a meter flaps vale así iremos un pelín más lentos estábamos dentro del rango para meter flaps ya sabéis los flaps por encima de 150 nudos no pero estábamos en 146 más o menos ahí estábamos 130 perfecto y nada dentro un poquito mejor desde aquí se puede ver vamos se lo podrá ver son 15 millas puede ser esto de por aquí una pena no se ha conectado a nadie de la parte sur y ya bueno yo creo que no voy a cortar y ya bueno yo creo que no voy a cortar y ya bueno yo creo que no voy a cortar pero todo depende de la altitud a la que lleguemos 124 nudos 6000 pies vamos a empezar a meter el cune h de talli de la perdiz aunque la que recoges de de ciudad real 3024 vamos a mirar la otra 1024 perdón esto nos hace estar un poquito por encima vamos a meter 900 pies vale aquí conmigo no sé si puede estar por aquí por aquí la cartera sigue aquí se queda un pelín a la derecha esto puede ser esto si nos acercamos un poquito más vamos a mejorar un pelín más, vamos a quitarle potencia y esto la vamos a meter a tope check list para before landing esto ya está a tope, esto lo hemos puesto a máximo y nada, flaps ya lo tenemos en 5 ahora el suma te queda ya esto después en full y poco más chavales vamos a ver si podemos tener otra referencia visual por aquí tenemos que acercar Santiago ahí Almoradiet y otra carretera ahí creo que va a estar ahí justamente después de esa montanita estamos ya cercanos a 4.000 vamos a meter un poquito más de zoom ahí estaría unas 4 millas pues sí, seguramente esté detrás de esas montañas ahí estamos llegando a 4.000 vamos a ir a una velocidad por debajo de 125 nudos para poder meter después los segundos flaps y vamos a preparar 3.700 también vamos para asegurar 3.800 esto ya está 500 pies y nada, vamos a ver justamente cuando tengamos encima así que haremos seguramente para la izquierda y haremos, o lo sobrepasaremos y haremos un 4.000 de tráfico de izquierdas estamos ahí 3.800 ya volvemos a acelerar un poquito y ahora sí tenemos la pista a la vista así que vamos a hacer de aquí hostia, a verá modo heading heading, heading, heading vamos a sobrepasar la pista por aquí por la cabecera de paso vamos a poner no voy a atrezar ahora, espérate de paso ya vamos a poner esto para la pista 1-0 para tener una referencia, vale toda cosa mía, vale bien pasamos un poquito ahora ya metemos 1-2-8 puedes comprobar apenas el viento quitamos el pito que se me había olvidado vamos a encender la luz de taxi y sepan que vamos a utilizar y si miramos la carretera vemos que la carretera pasa por encima vale ahora vemos a alguien en IBAO aquí no tenemos nada de control ni nada que nos perjudique estamos solos bien chavales vamos a hacer esto un pelín largo hemos dicho que la cartera está al sur pues nada chavales quitamos ya esto vamos a mantener esta actitud y rumbo 0-10 el tirón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 The flight is finished. It has been monitored by on air. He is activated by on air. This is activated. He is activated. The flight is activated. It has activated. He is activated. It has activated. Nowhere is activated. chavales, hemos llegado hemos aterrizado un poquitín antes de lo que es la cabecera de pista pero bueno, tampoco pasa nada y hemos llegado bien pues nada chavales, hemos llegado salvos, oye, no nos ha puesto... ah, claro, es que son dos vuelos, os me olvidó deciros que son dos vuelos, uno que va hasta aquí a la perdiz, vale y el otro lo voy a enseñar ahora un momentito cuando haga esto que es un vuelo muy corto es este el que va a... ¿cómo se llama esto? al castao, a el pod es un pelín más pequeño que este de aquí por eso no nos ha dado todavía lo que sea el dinero ese será un vuelo totalmente visual, por supuesto, es un vuelo muy corto, así que nada chavales ese seguramente lo haga fuera de cámara y nada chavales, pues aquí hemos llegado ya sabéis, si os gusta mi canal os gusta el contenido que os vais subiendo dale un buen like no olvidéis suscribiros activar la campanita de notificaciones y todas esas cositas y nada, hasta aquí el vídeo de hoy sin más me despido un saludo y hasta luego